Bueno, pasamos a la siguiente charla rápida. En este caso os vamos a presentar a Marina Febles, que es una profesional que se acaba de reinventar y ahora le da al email marketing automatizado, especializado en WooCommerce. Y yo creo que ya ella puede entrar y explicarnos todo lo que quiera. Adelante. No, no, si ya yo estoy en microfonada, gracias. Hola a todos, buenas tardes. Me alegro que no estén durmiendo porque esta hora es muy mala, después de que os he ido todavía más. Una pregunta para empezar a silla del tirón. ¿Cuántos que estamos aquí nos dedicamos a lo que dijimos que nos íbamos a dedicar cuando éramos pequeños? Vale. ¿En serio? Qué guay. O sea, la mayoría no, ¿no? Cuando nos preguntaron, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor? Y tú dijiste cualquier cosa menos lo que eres ahora. Bueno, pues esa es la vida normalmente. Bueno, ya habéis visto el título de la charla. Pues yo soy Marina Feble, ya me han presentado. Lo he hecho así como buenamente han podido. Hago magia de la buena. En email marketing para e-commerce y marketing automation. Pero bueno, tú dirás, pero si es que no tiene nada que ver. ¿Qué me vas a contar tú aquí de ser el multipotencial? Pues bueno, ¿quién soy yo para hablarte de esto? Bien. Voy a poner una diapositiva ahora. Intentad quedaros con lo que sale ahí. Porque yo he sido todo eso. En esa foto he sido bailarina profesional durante 10 años. He trabajado en el mundo del textil durante otros 6. Me dediqué a viajar por el mundo con una agencia de viajes. He sido copywriter, pero ya estoy saliendo de ello. Se puede salir. Del copy se puede salir. Y bueno, me he reinventado de nuevo. Entonces, por eso estoy aquí. Para contaros cómo ha sido mi proceso. Y qué ha sido la clave en todo esto. Entonces, ¿qué es la multipotencialidad? Vamos a empezar por ahí. No soy muy fan de las etiquetas. Aunque ayudan mucho en muchas cosas de internet, informática, etc. Pero las etiquetas al final nos limitan mucho. Pero esta resume muy bien de lo que quiero hablar hoy. ¿Qué es la multipotencialidad? Pues se refiere a una capacidad o la capacidad de las personas para destacar en diferentes tareas, teniendo diversos intereses, habilidades y talento. Aquí lo que pasa es que se habla de muchas cosas en esta descripción, pero ahí hay que entenderse. O sea, imagínate pasar de bailar a hacer copy, a hacer textil. Bueno, son muchos cambios. Y somos muchos. Y seguro que hay muchas personas en esta sala, y muchos que no están, que se pueden sentir identificados con esto también. Reinventarse no tiene por qué ser una carga, ni tienes que sentirte mal por ello porque no estés especializado en algo. ¿Cuál es la fórmula del éxito multipotencial o por lo menos donde yo me he agarrado a lo largo de todos estos cambios profesionales? Primero de todo es encontrar patrones. Dentro de todas las cosas que nos gustan, de todas las cosas que tenemos habilidades, que tenemos talento, hay un patrón. Solamente hay que sentarse y empezar a unir esos puntos, a ver qué es lo que de pronto puede ser una profesión o puede ser un nuevo camino profesional. Hay que estar continuamente explorando porque además los multipotenciales somos curiosos profesionales. Entonces, claro, lo normal es que estemos siempre intentando adquirir nuevos conocimientos o siempre estamos abiertos a aprender cosas nuevas. Entonces, esa exploración es necesaria para ir uniendo esos puntos. Planificación estratégica. Veréis la palabra estrategia que si no se sale a la pantalla es porque no lo he hecho bien. Planificación estratégica. Punto por punto, paso por paso, unimos todo esto y llegamos a un momento en el que hay que planificar, en el que hay que hacer un mapa para llegar del punto A al punto B. La red de apoyo imprescindible. O sea, un multipotencial solo es una bomba de relojería. O sea, para padecer depresión, para tener problemas de salud mental, para sentirse aislado. Hay muchos problemas relacionados con la multipotencialidad que no se tratan y es precisamente porque nos sentimos como bichos raros, como alienígenas. ¿Cómo hay una red de apoyo en la que te puedes encontrar cómodo? Pues en comunidades. Aquí tenéis representación de varias comunidades. Y yo, bueno, yo a lo mejor voy a hacer un poco de spam de valor, pero mi favorita es sabandijers.club. Soy una sabandija premium superior. Vale, flexibilidad y resiliencia. Imprescindible. Si eres una persona con la mente muy cerrada, pero eres multipotencial, también va a generar mucha fricción, también vas a tener muchísimos problemas. Cuanto más abierto sea a los cambios, vas a sobrevivir mejor a esa inquietud interna que te empuja a ir cambiando de proyectos cada dos por tres. Y la resiliencia al final es que el mundo nos las trae con efecto. Entonces, si somos resilientes, da igual si eres multipotencial o no. Si no eres resiliente, no vas a sobrevivir. Gestión del tiempo, porque nos distraemos con bastante facilidad, nos aburrimos con muchísima facilidad y lo que pasa es que, bueno, pues nos absorbe una tarea, nos absorbe la vida estar en un tema y hasta que no logramos lo máximo que nos puede dar ese tema, no atendemos a razones. O sea, solo queremos saber de eso. ¿Vale? Y combinar las habilidades. Lo que hablábamos antes, esto de ir combinando, ir uniendo los puntos entre nuestros talentos y nuestras habilidades, es fundamental para conseguir no quedarte en el camino, porque al final siempre te quedas con una frustración. La fórmula. Entonces, cambiamos la mentalidad, entendemos que no somos bichos raros y que hay mucha más gente como nosotros y que estás perfectamente bien, que nos dicen que nos tenemos que especializar y que tenemos que decidir desde que tenemos cinco años qué queremos hacer. Y eso es un error, es una presión a la que se someten a los niños desde muy pequeños y que no debería pasar. Tenemos la posibilidad de cambiar de gusto, nuestra vida es muy compleja y es muy importante tener la capacidad de ser lo que tú quieras ser mientras las circunstancias y tus capacidades te lo permitan. Nuevos intereses, más visión y valores y, de nuevo, estrategia. Por favor, no vamos a ir cambiando de intereses cada dos por tres sin tener una estrategia clara de que eso, pues, primero, no nos vaya a causar un problema personal en nuestra familia y nuestros allegados, que podamos sobrevivir y comer de esto a lo que le queremos dedicar interés y que si no lo es, sepamos que es un hobby y ya está. No hace falta que moneticemos ni que hagamos negocios de todos nuestros hobbies. Hace falta simplemente fluir y vivir y disfrutar y lo que sea monetizable y te apetezca, pues, hacerlo. Y aquí viene una lección de emprendimiento, de proyectos, de lo que tú quieras, no solicitada. Creo que lo voy a hacer para acabar porque tenemos diez minutos. Bueno, no tengas miedo de empezar de nuevo. Tu nueva historia podría gustarte más. Así que, nada, aquí me tenéis. Estoy por los pasillos. Si me queréis preguntar cómo ha sido mi proceso de reinvención por octava, décima vez, encantada de compartir con vosotros esa información. No digo que todos mis cambios hayan sido exitosos, ni mucho menos. Ha habido fracasos, ha habido cosas que han durado muy poco, ha habido otras que han durado mucho más, otras en las que me consumo, porque eso también pasa mucho con los multipotenciales. Nos consumimos en un tema hasta la perdición. Y, bueno, al final simplemente abrazar como uno e intentar rodearse de gente que te eleve de alguna forma y conseguir, pues, eso. Si puedes comer de ello, mejor que mejor. Y si no, pues, a lo siguiente. ¿Por qué no reinventarse? Está ahí, la posibilidad la tenemos todos. Simplemente hay que verlo de otra forma. Me podéis encontrar también por Twitter, por LinkedIn. Y, bueno, yo, mientras tanto, seguiré haciendo email marketing para e-commerce hasta que me decida hacer, no sé, punto de cruz en Nueva Zelanda. Así que, nada, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!